La oportunidad, digamos, el juez de garantía, el doctor Sandoval, resolvió esta cuestión ya, no haciendo lugar a la nulidad de estas declaraciones testimoniales. Estos, los defensores, tanto de César Sena como de Marcela Acuña, fueron en apelación y esta es la audiencia que tuvimos hoy, donde cada una de las partes puso sus fundamentos y la Cámara va a resolver respecto de esta decisión del juez de garantía, si la sostiene o no, la va a resolver en el día de mañana, a las 11 y media de la mañana, concretamente. ¿Por qué fueron tan importantes estas declaraciones para el equipo fiscal del doctor? No, no, estas fueron unas declaraciones en el inicio de la investigación, donde todavía se estaba investigando allí la desaparición de una joven, que era Cecilia, conforma un protocolo establecido ante la búsqueda de una persona desaparecida, y luego devino esta situación, pero con posterioridad, en lo que nada influyó estas declaraciones testimoniales, porque estas declaraciones testimoniales para nada fueron incriminatorias para los testigos, que en ese momento todavía era César Sena y la señora Marcela Acuña, porque se estaba investigando la desaparición de Cecilia, y ellos eran, lo que se entendía en ese primer momento de la investigación, era una de las personas que la habían visto con vida por última vez. Entonces, en esa investigación se inició así, y después tomó el carril que tomó en función de otras pruebas que se fueron incorporando, no de estas declaraciones testimoniales. Doctor, ¿cómo va a quedar la comunicación de los detenidos? Porque, bueno, en el día de ayer, la Comisión de Prevención de la Tortura estaba pidiendo que se comuniquen, la Secretaría de Derechos Humanos la rechazó. Bueno, es una situación que nosotros la vamos a evaluar. En principio, creo que van a coincidir conmigo mis colegas, que en el estado que estamos de la investigación, no es propicio por una cuestión de evitar que se pueda entorpecer la misma a futuro. Ya se lo ha manifestado, inclusive a los abogados defensores. Es una cuestión que, obviamente, a medida que avance la investigación, puede ser revisada y nada, en un futuro, que pueda mediar contacto entre ellos. Pero en este estado procesal queremos, en principio, una nueva oportunidad. Doctor, Abregón, que es uno de los detenidos, está pidiendo que le den el auto de él a su hija. ¿Eso está permitido? ¿Le van a autorizar? Y, por otro lado, la custodia policial que había enfrente de la casa de Merenciano tampoco no está. Sí, bueno, esa es una cuestión que la tenemos que evaluar sobre la pertinencia de la entrega y devolución del vehículo, que seguramente la vamos a resolver en las próximas horas. Y con respecto a la segunda pregunta... ¿Y la custodia en la... Sí, entendiendo que ya no existen nuevas medidas para producir dentro de ese domicilio y no está con una medida cautelar tampoco de él mismo, es que se retiró la consigna que se había dispuesto oportunamente.